Nuestro negocio es un negocio de familia, lo iniciamos hace 25 años y es comprar y vender hierro. Hay gente que empieza un negocio y piensa que eso es muy fácil, pero eso fueron, yo pienso que unos 6 años de vivir con menos recursos que un empleado porque no se podía sacar dinero de ahí, nada. Y ya hasta que el banco, porque uno inicia con una cuenta de ahorro porque no tiene para más, pero sin el cliente, sin banco y sin proveedores no hay negocio. Bueno, yo feliz y orgullosa de trabajar junto a mis padres, a través de ellos he aprendido algo muy valioso y es darle un propósito al trabajo. No solamente es trabajar y cumplir la tarea, sino solamente trabajar por un porqué y este porqué se ha llamado a través de estos años la familia. Porque a nosotros siempre nos han dado los créditos, es por pura confianza. Y el pagar bien, el ser buena paga, eso es la mejor tarjeta de presentación. No hay doctorado que supere el ser buena paga. No, y al fondo pues agradecerle mucho porque sin el fondo no es posible todo lo que uno piensa hacer y no, pues que muchas gracias por ayudarle a todas las personas que necesitamos, grande o pequeño. Pienso que el fondo es muy indispensable. El agradecimiento al Banco, al Banco de Occidente y en especial a la que, a la gerente Jenny Guzmán, quien es la que más atenta ha estado con nosotros, nos ha ayudado en todo. Y agradecerles porque gracias a ellos pues se nos hace un poquito más fácil conseguir el recurso. Entonces muchas gracias al Banco de Occidente. ¡Gracias!